Un día como hoy 23 de enero, Día Mundial de la Libertad. La libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. Este es el día en que, en Taiwán, en 1954, prisioneros de guerra chinos no quisieron ser repatriados a su propio país en busca de su libertad. Otro hecho muy importante el mismo día, pero en el año 1958, sucedió en Venezuela cuando el pueblo venezolano derrocó la dictadura militar que estaba al mando del país. Tanto los prisioneros chinos como el pueblo venezolano eligieron con libertad su destino. La capacidad de elegir lo que se quiere ser es el tesoro más controvertido que posee el ser humano. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige, entre determinadas opciones, las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. Conoce más en Arriba Corazones.